Música Música Y con la borracha su marido la dejó Hay nomás que se teguio y el condenado lo abandonó Pero ella no se rasca antes que en la barriga Bomba duro, chile, chile verde y machucado Y marica, chile, chile verde y machucado Y marica, chile, chile verde y machucado Y marica, chile, chile, chile verde y machucado Y machuca, machuca, chile, chile verde peron sal 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 Y machuca, chile verde peron sal